Me gustaría compartir la dicha de vivir y en quitarse solo a ti la toque me destruí un día Cristo vino a mi, me dio la salvación y desde entonces canto yo esta hermosa canción en el aire la vida y también el perdón dale tu corazón que te dará alegría en el aire la vida y también el perdón dale tu corazón que te dará alegría Jesucristo es la verdad y el camino a Dios no hay otro amigo como él, no hay otro salvador si pudieras comprender lo que él hizo por ti si dejarías de besar podrías cantar en el aire la vida y también el perdón dale tu corazón que te dará alegría en el aire la vida y también el perdón dale tu corazón que te dará alegría y también el perdón dale tu corazón 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 Jesucristo es la verdad y el camino a Dios No hay otro amigo como él, no hay otro salvador Si pudieras comprender lo que él hizo por ti Te parías de pecar, podrías cantar así En el año es la vida y también el perdón Dale tu corazón, que te dará alegría En el año es la vida y también el perdón Dale tu corazón, que te dará alegría En el año es la vida y también el perdón Dale tu corazón, que te dará alegría Y también el perdón, dale tu corazón, que te dará alegría Veo en cada gota de lluvia Que al caer brota una flor Veo que hay una luz Que mis noches de ansiedad El pecador, pienso que por cada ser que se nos va Otro vendrán, otro vendrán y aliviarán Tengo fe que mi oración Por sobre el vendrán, se ha de escuchar Tengo fe que al morador del más allá Cada vez que nace una criatura más Que pueda oír, que al cielo ven Entonces más es mi fe Tengo fe que mi oración Tengo fe que mi oración Por sobre el vendaval Se ha de escuchar Se ha de escuchar Tengo fe que al morador del más allá Ha de llegar Cada vez que nace una criatura más Que pueda oír Y al cielo ven Entonces más es mi fe Es más 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 mi fe ¡Gracias! ¡Gracias!